Club Chocolate en vivo Amanitas Club Chocolate en vivo Por mi oído Nada es raro en vela Tu sonido Va escondido Por mi ombligo Nada es raro en vela Me verá, me verá, me verá No lo sé En fin, fin, rengas horas Que se caen en mi alma En fin, fin, rengas horas Que se quedan en mi alma Fosfuso una melodía viva Nada es raro en vela Y así brotó tu sonido en remolido Nunca quiero que te vayas Me verá, me verá, me verá No lo sé En fin, fin, rengas horas Que se caen en mi cama En fin, fin, rengas horas Cosas que se quedan en mi cama En fin, 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 rengas horas Que se quedan en mi cama No lo sé No lo sé No lo sé Me verá, me verá Escuchar en su pared No lo sé En fin, 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 rengas horas En fin, 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 rengas horas Que se quedan en mi cama En fin, 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 Fue una presentación de Club Chocolate